No hacía parte de ese grupo allí porque había llegado hace un mes aquí a Barranquilla con la finalidad de buscar trabajo, es decir, el juez consideró y es una estudiante de derecho, es una mujer inocente de estos hechos por el momento, en el juicio lo mostraremos con saciedad, pero tenemos claro que hoy tenemos la presencia, no tiene una detención auxiliaria y está a su prensión de inocencia en columna y está afuera hoy y puede ir a su casa, puede viajar a Bogotá en cualquier momento que lo requiera y asistirá al juicio para efecto de mostrar su inocencia como abogado de María Camila Valencia Lugo. Ella no es asesora de la senadora Aida Merlano, es amiga de una de las asesoras de Aida Merlano en el Congreso de la República, que se ha pedido, Joana creo que es la amiga, estuvo aquí para efecto porque trabaja con ella de manera independiente, porque es una mujer que ha pasado por una crisis en el momento, es una mujer que estudia derecho, debe estudiar derecho por situación económica y está estudiando derecho en la Universidad Santo Tomás de Bogotá, en ese sentido. Sigue vincular al proceso, pero hay una extensión y hay una viabilidad de que si se le concede, pues se pueda pedir más adelante una preclusión de su investigación, porque si se dio una extensión es porque si hay futuro para una preclusión de la investigación en este sentido.